Habíamos acordado platicar esta mañana con el diputado José Luis Fernández acerca de qué es lo que aprobó el Congreso del Estado y tomarlo como punto de partida de análisis, considerando los argumentos que ellos tenían y lo que ayer nos dijo el Ayuntamiento de la Capital y lo que desde el análisis jurídico podemos plantear. Sin embargo, bueno, supongo que hay complicaciones por la lluvia, no ha llegado en estos momentos, seguimos a la espera de que nos pueda acompañar y que podamos dar un análisis mucho más amplio a este tema. Pero está con nosotros alguien que conoce muy bien del contexto jurídico, que es el licenciado Jorge Chisal, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que, bueno, supongo que te han llovido las llamadas en estos días de la gente preocupada a ver qué es lo que dice el decreto, qué está pasando, cuáles son los tiempos. Partamos primero de una premisa fundamental, la delimitación del territorio. ¿Qué sabemos de hasta dónde llega la capital, en dónde comienza Villa de Pozos, hasta dónde llega Soledad, en dónde comienza Villa de Pozos? ¿Quiénes están, pues, hoy en este debate de quién les va a brindar los servicios, etcétera? ¿Quiénes son puntualmente? ¿Cuáles son, digamos, las zonas que quedan ahí dentro de esta limitación? Mira, en este sentido, el decreto que se publica el lunes pasado en el Perídico Oficial del Estado trae un cuadro, un polígono trazado, vienen las coordenadas, donde perfectamente queda delimitado lo que es este territorio. Incluso viene también una fotografía aérea, además de alguna manera, con la delimitación. Tiene una definición un tanto irregular, porque además llama la atención un aspecto. Algo de lo que se ha dicho es que no es exactamente el territorio que le correspondería al municipio de Villa de Pozos. Esto, digo, hay que hacer un poco de memoria histórica en este sentido, y es que Villa de Pozos era un municipio, originalmente. Sí, lo que pasa es que allá en los cuarentas, y parece ser que por algún enojo con algún presidente, perdón, con algún gobernador, en aquel entonces, quitan la calidad de municipio a Villa de Pozos. Luego viene un intento a finales de los noventas para tratar de hacerlo de nuevo municipio. Primero, el Congreso del Estado lo niega, se promueve un amparo, se reabre el expediente, termina con una declaratoria de existencia del municipio de Villa de Pozos, hay una controversia constitucional por parte del entonces alcalde, se cae el asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ese ha sido el ir y venir de Villa de Pozos. Si esto fuera un proceso restitutorio, como se ha querido manejar en algunas ocasiones, la delimitación de Villa de Pozos tendría que ser el territorio que tenía el municipio, cuando originalmente, en 1946, pierde las características, y no corresponde exactamente a este polígono que se está trazando. Este polígono fue trazado de alguna manera arbitraria, vamos a llamarle así, en el sentido de que no obedece a razones muy específicas de por qué establecer estos límites. Ahora, vamos a resolver algunas de las dudas fundamentales. ¿Llega hasta carretera 57, es decir, carretera 57 se convierte en un marco del municipio de Villa de Pozos, o es un poco más adentro? No, sí hay una limitación hacia el lado poniente en el decreto. Evidentemente, bueno, pues es un poquito difícil mostrarlo en este momento, pero si nosotros habláramos, por ejemplo, de ir circulando en carretera 57, rumbo a la Ciudad de México, hay una parte donde hay una curva, que es justamente cerca de donde está la entrada principal a Villa de Pozos, etc., bueno, pues esa parte sería limítrofe con la carretera 57 de lo que sería el nuevo municipio. Ahora, vayamos a los puntos finos, que es, me parece, lo que más ha preocupado en estos momentos. Hay un debate muy fuerte sobre quién es en estos momentos la autoridad en el municipio de Villa de Pozos. El Ayuntamiento de la Capital dice, no somos nosotros, desde, nos decían el martes a las 6 y media de la tarde, ellos ya no eran la autoridad en Villa de Pozos, pero todavía no se conforma un consejo, es decir, del lado de Villa de Pozos, si queriéramos voltear, pues no hay nadie en estos momentos. ¿Quién es la autoridad en Villa de Pozos? A ver, primero que nada, no estamos en el viejo oeste, entonces no hay tierra sin ley. Hay leyes, hay normas y hay autoridades en todas partes. No estamos hablando de que ahorita Villa de Pozos sea tierra de nadie y entonces sea un pequeño lunar de ilegalidad en México, no. A ver, es muy sencillo, extremadamente sencillo. El decreto publicado el lunes 22 de julio pasado, por la tarde, inicia su vigencia con su publicación, es decir, a partir de ese momento inicia la vigencia. Y este decreto contempla 19 artículos transitorios, es decir, 19 disposiciones. Déjame hacer una pausa y un paréntesis aquí. Esos transitorios ya fueron aprobados, porque a ver, lo que vimos en la discusión del Congreso del Estado es que decían al final de la votación, el diputado José Luis Fernández ha decidido reservarse tantos transitorios para la revisión. Estos ya están aprobados. No, yo estoy hablando de lo que está publicado en el periódico oficial del Estado. Y por lo tanto, en el momento de estar publicado en el periódico oficial del Estado, se entiende que esa es la disposición normativa. Que entran en vigor. Sí, es que entran en vigor. Si no hubieran estado aprobados, si hay un proceso legislativo pendiente... No se hubieran publicado. No se hubieran publicado. Y si acaso se publicaron sin que se hubieran cumplido estas formalidades, que haya reservas, que todavía no sea una cuestión definitiva, entonces el decreto se va a caer en cualquier impugnación de carácter constitucional. Bueno, partamos de la base de que están publicados y que habrían sido aprobados. No podríamos partir de otra. O sea, es decir, de entrada, todas las disposiciones que se publican en los medios oficiales, como es el periódico oficial del Estado, como es el diario oficial de la Federación, tienen la presunción de ser legales y constitucionales. A partir de ahí no podríamos nosotros especular sobre si se reservaron o no se reservaron, se completó o no se completó. Si está publicado, lo tenemos que tomar. Es lo que tenemos que publicar. Bueno, el primer artículo transitorio dice que inicia la vigencia con su publicación. El segundo transitorio dice que se tendrá que designar un consejo municipal dentro de los 25 días siguientes a partir de que entre en vigor. Si entró en vigor el día 22, pues contamos a partir del martes 25 días y el Congreso del Estado tendrá que nombrar un consejo municipal. El artículo tercero transitorio textualmente dice el consejo municipal se instalará el 1 de octubre de 2024. Por lo tanto, se publica el lunes, 25 días después se elegirá el consejo municipal o dentro de ese lapso de 25 días se elegirá el consejo municipal y entrará en funciones, se instalará, que es la expresión y es importante la expresión que señala el artículo, el 1 de octubre, y dice el artículo quinto transitorio, hasta en tanto se ha instalado el consejo municipal, el ayuntamiento de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos en la demarcación del nuevo municipio de Villa de Pozos. Entonces, no hay duda de que le corresponde al municipio de San Luis Potosí, al ayuntamiento de San Luis Potosí, prestar los servicios y ejercer las funciones en Villa de Pozos hasta la instalación del consejo, es decir, hasta el 1 de octubre. Decía el síndico del ayuntamiento de la capital, Víctor Bozalgado, decía que no es lo mismo, que una cosa es brindar el servicio y otra cosa es ser la autoridad. ¿Qué es lo que se entiende con lo que se dice aquí puntualmente? El ejercicio de autoridad es una función, aquí dice prestar servicios y ejercer las funciones, es decir, siguen siendo los gobernantes, por llamarlo de alguna manera, del territorio que corresponde al municipio de Villa de Pozos, en tanto se da este proceso de transición para la instalación del consejo municipal. Es decir, hasta el 1 de octubre el ayuntamiento de la capital tendría que seguir a cargo de Villa de Pozos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, una cosa es prestar el servicio y ser la autoridad, y otra cosa es transitar con el resto de los trámites. Y te lo quiero preguntar de manera bien clara, porque ayer, bueno, primero reaccionaba la industria de la construcción, los desarrolladores de vivienda, pero ayer cuando tocamos este tema, nos empezaron a buscar incluso los dueños de las papelerías, de los negocios, de las tienditas de la esquina en Villa de Pozos, y nos decían, nosotros estamos en un proceso de refrendo de muchas licencias, porque nos han traído vuelta y vuelta en el ayuntamiento de la capital y este proceso se ha alargado muchísimo. Y regresamos al ayuntamiento y nos dicen, aquí ya no. Oye, pero yo ya iba avanzadísimo, ya tenía un proceso contigo, aquí ya no, porque no te puedo ratificar una licencia que va a ser de otro municipio. ¿Qué debería estar pasando con este tema? Que no tendría que tener ningún tipo de alteración la marcha ordinaria de lo que era el ejercicio de la función municipal. O sea, es decir, en tanto llegue el primero de octubre, en Villa de Pozos no se tendría... Igual recibir fraccionamientos que autorizar licencias, que todo tendría que seguir, los trámites tendrían que seguir... Exactamente igual. Bajo del predial. A ver, hay que hacer una interpretación funcional de estas disposiciones. El decreto tiene muchas fallas, efectivamente, tiene muchas omisiones. Una de ellas, el hecho de que no señala nada de una elección extraordinaria, y por ahí los diputados han dicho, es que no está prevista en la ley. No, está prevista en la Constitución, porque la Constitución establece un principio democrático, en donde dice que los municipios serán gobernados por ayuntamientos electos popularmente. En un caso similar, no es exactamente el caso, pero en un caso similar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2001 resolvió un tema de una reforma legal en una acción de inconstitucionalidad, una reforma legal en el Estado de Tabasco. Y resulta que en esa reforma que se hace en el Estado de Tabasco, no se contempla la fecha o el plazo para que se convoque una elección extraordinaria en caso de falta del gobernador. Y la Corte lo que dice es muy sencillo. Dice, el omitir el señalar la fecha de convocatoria, aunque no esté prevista en la ley, el omitirlo va en fraude de los derechos ciudadanos, va en perjuicio de lo que es el principio democrático. Es decir, el Congreso del Estado, tenga o no tenga la ley orgánica o incluso la Constitución del Estado una disposición, expresa que diga que cuando se crea un municipio se debe de convocar una elección extraordinaria, tiene... O sea, tendría que haber las elecciones. Tendría que hacer. ¿Es legal que el Consejo gobierne tres años? No, no es constitucional que gobierne tres años. Y lo que pasa es que si los diputados quieren que haya un recetario de cocina, eso no jala en materia constitucional. Porque incluso nosotros anticipábamos, a ver, tendrán que venir las elecciones extraordinarias y los diputados nos dijeron, no, 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 no tienen que... Les voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy sencillo. El artículo 14 constitucional, en los dos últimos párrafos, se refieren a lo que son las sentencias que se pueden dictar en los juicios. Y dice, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía, mayoría de razón, pero en alguna que no esté prevista en una ley. Y luego dice, en los juicios del orden civil, y ese concepto civil, la Corte lo ha desarrollado desde el siglo XIX, comprende civil, administrativo, fiscal, laboral, es decir, cualquier cosa que no sea criminal. Las disposiciones constitucionales no deben interpretarse de manera textual, deben interpretarse de manera funcional. ¿En qué lapso tendría que convocarse a esta elección? Eso no está establecido, porque efectivamente no lo dice la ley, y ahí el Congreso tendría que convocar a la elección extraordinaria en un plazo que el propio Congreso decidiera, pero tiene que convocar a la elección extraordinaria. Y además tendría que justificar la razón del plazo. Y probablemente algún diputado vivillo diría, bueno, entonces vamos a convocar para el año de 2027. No, porque el Consejo Municipal, en esta misma sentencia de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, dice que las autoridades tienen que hacerlo lo más pronto posible. Es decir, solamente en el tiempo necesario. No se no podrán esperar esos tres años. Así es. A ver, ¿cuáles son las otras debilidades que encuentras en este decreto? Mira, por ejemplo, y en esto estoy totalmente de acuerdo, hay dos artículos transitorios en donde dice que todo lo que corresponde a la propiedad inmobiliaria y a los bienes muebles que son del Ayuntamiento de la Capital pasarán a ser propiedad de Villa de Pozos. Por eso, ¿y cómo se le va a compensar al municipio de la capital? O sea, es decir, se le está quitando parte de su patrimonio. No se le pueden tomar nada más. No se le pueden tomar nada más. Habrá que recibir alguna compensación. ¿Por qué? Bueno, pues porque forma parte. Es parte de lo que el Congreso tendría que estar resolviendo. Es decir, tendría que ser como más claro de qué manera se va a poder establecer esta compensación. Tendría que establecer, por ejemplo, qué pasa con el servicio de agua potable a alcantarillado de saneamiento porque Interapas no contempla la existencia de Villa de Pozos como un municipio dentro de los que integran el organismo. Reconexión de basura. Sí, pero... Es una empresa contratada. Es una empresa contratada. Por el Ayuntamiento de la Capital. Sí, pero en ese caso, en el caso de la empresa contratada, no tendría problema porque como está contratado por el Ayuntamiento de la Capital, conforme al quinto transitorio, tendría que seguir dando el servicio. El tema de Interapas es distinto. ¿Por qué? Porque en el Congreso del Estado está el tema también de la desaparición del organismo. Y entonces, por ejemplo, uno de los temas que se presenta es que el Congreso tiene las facultades de hacer la modificación al decreto de Interapas para que se continúe la prestación del servicio en tanto se resuelve el tema de la transición y en todo caso, si Villa de Pozos puede tener o no un servicio de agua potable autónomo. Pero hay un tema adicional. Cuando se plantea por parte del Congreso del Estado la desaparición de Interapas, dicen la infraestructura hidráulica, y lea esa infraestructura, es pozos, pero además son las tuberías, los drenajes, etcétera, dice, se tendrá que repartir entre los integrantes de Interapas. Bueno, pues entonces irán a sacar los tubos de Villa de Pozos. Claro, porque no es integrante de Interapas. Porque la infraestructura, en todo caso, pues tendrá que aclararlo el Congreso. Son el tipo de cosas que el Congreso tiene que aclarar. Pero en el tema de trámites, en el tema de interrumpir la recepción de pagos por traslado de dominio, de la no emisión de avalúos catastrales para operaciones inmobiliarias, del tema de la seguridad, invariablemente la interpretación no deja lugar a dudas. Tendría que estarlo prestando el Ayuntamiento de la República. Presupuesto. Porque el Gobierno del Estado decía, primero, nosotros le vamos a dar dinero, no se preocupen, Villa de Pozos va a tener presupuesto. Luego, nos decía el diputado José Luis Fernández, no, se lo vamos a quitar al Ayuntamiento para que Villa de Pozos ya lo tenga. Pero, ¿cuánto basado en qué, de dónde tendría que salir cuando no está contemplado en la ley de egresos? Ese es otro punto. La ley de egresos la aprueba el municipio de la capital. La ley de ingresos la aprueba el Congreso del Estado. Sí. Porque no es ley de egresos, es presupuesto de egresos. El Congreso puede modificar la ley de ingresos del municipio de la capital para efecto de que se haga el traslado de los recursos necesarios. Pero hay problemas de carácter práctico. Por ejemplo, el tema de la recaudación de predial. El grueso de la recaudación de predial ya se hizo. ¿Por qué? Porque lo hizo el municipio de la capital. Porque normalmente con los descuentos que hay, enero, febrero, marzo, la gente paga el predial los primeros meses del año. Y entonces, ¿cuál va a ser la recaudación propia que pueda tener Villa de Pozos? Pues va a ser mucho más magra de lo que pudiera ser si esto hubiera arrancado el primero de enero con el ejercicio. Por ejemplo, el tema de que hay otro artículo transitorio donde dice dentro de los 90 días a partir de las instalaciones del Consejo se tienen que sentar a decidir qué van a hacer con las deudas. ¿Quién las va a pagar? ¿Quién las va a pagar? Se van a tener que poner de acuerdo para decidir quién va a pagar esas deudas si proporcionar o no. Yo publico por ahí el día de hoy una columna en el Heraldo de México donde justamente digo recién nacido y ya endeudado. Con deudas es lo primero que tiene. Nació con deudas. Nació con deudas. Sin presupuesto, pero con deudas. Ya las lleva y de gane. Ahora, también decían, en el tema de las participaciones federales, decía el diputado José Luis Fernández, las participaciones federales pues se le van a dar a Villa de Pozos, pero a ver, el gobierno federal distribuye recursos con los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí. Le da recursos al gobierno del estado de San Luis Potosí, pero ¿le han siquiera notificado que ya hay un 59? No, y aunque le notifiquen. Ya no estaría dentro de estos paquillos. Es que a ver, aquí hay un detalle. El tema federal es un tema bastante complejo porque el tema de participaciones federales implica la asignación de un rubro del presupuesto general de egresos de la federación aprobado por la Cámara de Diputados para efecto de que se le puedan mandar a los municipios la cantidad que corresponde. Es un proceso bastante complejo. Este municipio no está contemplado. Ok, la pregunta es, ¿tendrá que modificarse el rubro correspondiente de participaciones federales de San Luis Potosí en el presupuesto de egresos de la federación y por lo tanto la Cámara de Diputados tendrá que hacer esta modificación? ¿Existen las facultades para que la Secretaría de Hacienda pueda desviar los recursos etiquetados para un municipio y específicamente al de la capital para que pueda trasladarse directamente a Villa de Pozos? Hay n cantidad de temas que el municipio de la capital puede aprovechar en una controversia constitucional. Hay muchísimos aspectos que el decreto requiere ser interpretado y requiere ser atendido. Pero sin que lo resientan los usuarios y quienes reciben los servicios. Pero a ver si se da el recurso de Sino Automático nada más porque queremos apoyar al municipio de Villa de Pozos ¿no serían sujetos a sanciones? No, por supuesto. A observaciones Por supuesto sería una desviación presupuestal, claro. Ayer decían cuando hablábamos con el alcalde él nos mencionaba que en la reunión el gobernador le dijo que no se le iba a quitar ese dinero que representaba Pozos al ayuntamiento que se le iba a compensar pero que sí se le iba a dar mayor recurso a Pozos a Villa de Pozos Entonces ¿de dónde podría surgir ese recurso? Pues no sé me encantaría saberlo también porque no puede ser fuera de lo que es este esquema de asignación A ver el tema de la recaudación fiscal obedece a todo un complejo sistema que tiene que ver tanto con las leyes impositivas como con un sistema de coordinación fiscal nosotros por ejemplo en el estado de San Luis Potosí no podemos imponer un IVA no podemos imponer un impuesto sobre la renta porque formamos parte de un sistema de coordinación fiscal donde hay una distribución y dicen bueno la federación cobra el impuesto sobre la renta la federación cobra el impuesto al valor agregado si nos separáramos del régimen de coordinación fiscal podríamos nosotros tener un IVA o un impuesto sobre la renta local ok no es el caso este sistema de coordinación fiscal implica que todo lo que se capta se redistribuye por llamarlo de alguna manera en función de una serie de índices y de factores es decir no se me regresa a mi estado o no se me regresa a mi municipio exclusivamente lo que yo recaude claro sino que se forma un paquete completo y se asignan fórmulas de redistribución que esto ha sido por ejemplo algo de lo que se han quejado mucho en Nuevo León que dice Monterrey y en Jalisco y porque él se lo damos a los estados entonces partiendo de esa base la asignación obedeció en este año a una a un conjunto de municipios donde ya le metimos uno más y entonces eso altera la fórmula quieran que no poco mucho pero altera la fórmula de distribución y tendría que replantearse este análisis ya sea por parte de la federación o por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerciendo facultades que le hubiera dado la propia Cámara de Diputados ahora estará además San Luis Potosí en todas las condiciones como para que el gobierno federal diga yo te apoyo ahí te va un recurso extraordinario o estamos hablando de que la misma cobija que tenemos para cubrir 58 ayuntamientos ahora tendrá que distribuirse entre 59 y además sería voltear a la capital y mocharle un pedazo de su presupuesto o sería ir por la redistribución de los recursos de los 58 ayuntamientos restantes es ir por la redistribución porque a fin de cuentas los paquetes presupuestales se asignan por estado es decir el primer el primer estadio de análisis no importa que salga de la capital tendría que ser una redistribución no porque entonces si fuera así yo quisiera pensar de dónde viene el presupuesto de San Antonio de dónde viene el presupuesto de Lagunillas de dónde viene el presupuesto de esos municipios pequeños expulsores de migrantes etcétera etcétera dónde estaría la posibilidad de que ellos pudieran tener ingresos que vinieran de participaciones federales si su nivel de recaudación pudiera no ser de ninguna manera proporcional es decir no es tan fácil como quitarle un pedazo a la capital sino es vamos a redistribuir a los 58 con el riesgo de que incluso pues los más perjudicados sean justamente Lagunillas Santa Catarina Cerro de San Pedro esto tiene una explicación esto tiene una explicación y la explicación pasa por lo siguiente se hace el planteamiento de la municipalización de Villa de Pozos se atraviesa un amparo que suspende la tramitación del procedimiento en el Congreso del Estado cuando se retoma el viernes pasado que se enteran que el jueves el Tribunal Colegiado había revocado la suspensión inmediatamente dicen bueno pues vamos para adelante en un acto me parece de poca prudencia ¿por qué? porque el amparo no se ha terminado es decir lo que se resolvió fue la suspensión pero el amparo de fondo no se ha producido todavía se podría producir en el sentido de de conceder el amparo y por lo tanto echar abajo el decreto así es y por supuesto eso está en cualquier momento podrían venir a decirnos no no fue válida la aprobación entonces me parece que hay un acto de prudencia política hubiera sido el esperar a que se resolviera el amparo pero adicionalmente este dictamen que se votó el lunes es el dictamen que se había hecho a finales del año pasado para efectuar la municipalización lo llevaron a votación con fechas que ya habían pasado así es claro y entonces el problema que hay es que por eso no contempla una elección extraordinaria porque porque iba a haber elección ordinaria el 2 de junio y así como eso hay muchas cosas que ya tienen más de medio año que fue donde se toma la determinación donde puede haber habido circunstancias que hayan cambiado donde se tendrían que haber tomado en consideración ese tipo de cosas como el hecho de la decisión de desaparecer interapas etcétera etcétera y entonces el decreto aprobado tiene una exposición de motivos en la aprobación del congreso que no necesariamente corresponde a la realidad pero hay algo que es importante decir esa exposición de motivos no está en el decreto es decir si nosotros vemos el decreto el decreto publicado en el periódico oficial del estado consta de pocas páginas tiene un artículo primero donde vienen todas las si estaba en la minuta del congreso ahí pudimos revisarlo pero que en lo publicado no está exactamente para allá voy el tema de que esté en la minuta del congreso no significa que el decreto esté debidamente fundado y motivado ¿por qué? porque no vienen explicadas las razones primero que nada de la delimitación luego de la delimitación el artículo segundo menciona una reforma al código a la ley orgánica del municipio libre para incluir el nombre de vía de pozos en los artículos donde se mencionan los municipios por nombre el artículo tercero habla de la ley orgánica del poder judicial para incluir a vía de pozos en el primer distrito judicial y nada más lo demás son artículos transitorios entonces no trae la publicación una fundamentación y motivación el sustento del sustento de por qué hacerlo a la carrera ahora licenciado no vamos más allá de lo jurídico más allá de todo lo que nos has comentado no vamos en contra de la tendencia del gobierno federal del país del mundo en donde pues las metrópolis se están agrupando en donde lo que se está buscando es garantizar servicios de mayor calidad a través de la suma de esfuerzos a través de la conjunción no estamos yendo en contrasentido al generar esta división con vía de pozos absolutamente efectivamente y esa es una parte que nada tiene que ver ni con el derecho histórico a ser constituidos como municipio ni nada por el estilo efectivamente el gran problema que existe dentro del fenómeno urbano en México y en el mundo son la creación de las metrópolis incluso más allá lo que se llama las metápolis es decir extensiones urbanas que luego tienen territorios como de amortiguamiento y luego sigue la extensión urbana todavía más allá San Luis Potosí en el caso de Villa de Reyes por ejemplo ya está o puede considerarse como una metápolis porque aunque hay una parte que no necesariamente está desarrollada tarde que temprano se va a desarrollar y se va a unir a la capital Mesquitic ya tiene desarrollos urbanos de la capital en territorio de Mesquitic en el poniente de la ciudad y que evidentemente están generando un fenómeno metropolitano de hecho esa es la razón por la que hay un organismo de agua potable que involucra a tres municipios porque es una visión metropolitana porque se entiende que si no se hace así el servicio no puede prestarse de manera eficiente y efectivamente el hecho de hacer municipios fragmentando otros municipios que forman una metrópoli no hace más que complicar enormemente el tema de prestación de servicios el tema del desarrollo urbano y voy a dar un ejemplo que el Congreso del Estado yo no vi por lo menos que hubiera sido un punto en el que se hubieran detenido el programa de desarrollo urbano aprobado por el municipio de la capital es una de esas normas que se tienen que seguir aplicando y resulta que la mayor parte de reserva para desarrollo urbano habitacional se estableció para Villa de Pozos conforme a ese programa que se aprobó hace unos cuantos años ahorita tendría que estarse ya convocando a la revisión porque entonces como va a estar el desarrollo urbano en la capital cuando la reserva territorial está en Villa de Pozos ¿ves endeble esta publicación? es decir este decreto de municipalización de Villa de Pozos ¿lo ves endeble legal jurídicamente? yo creo que jurídicamente tiene muchísimas fallas yo creo que jurídicamente el tema de la elección extraordinaria el tema de la compensación patrimonial el tema de interapas etcétera me parece que sí presenta muchísimas fallas que el ayuntamiento de la capital puede irse a una controversia constitucional que además sería muy interesante porque si el ayuntamiento de la capital presenta la controversia constitucional y pide la suspensión va a tener que seguir prestando los servicios porque el efecto de la suspensión sería que siguiera prestando los servicios y voy a dar un ejemplo de esta interpretación por las razones por las que yo no estoy de acuerdo que debamos de interpretarlo de manera rígida si el artículo primero transitorio dice que inicia la vigencia con la publicación quiere decir que está vigente en todo momento y yo he oído que las autoridades municipales dicen es que a partir de su publicación yo dejé de ser autoridad bueno el artículo octavo transitorio dice el ayuntamiento de San Luis Potosí transferirá a favor del nuevo municipio el dominio y la posesión y demás derechos reales de todos los bienes inmuebles que integren su patrimonio y que se encuentran dentro de las circunstancias territorial del nuevo municipio bueno entonces quiere decir que esa transferencia ya debió de hacerse porque si aplica de manera inmediata y dejo de ser autoridad de manera inmediata yo ya tendría que haber entregado me encantaría ver si ya están hechas las escrituras en favor del municipio de Villa de Pozos el trabajo del Congreso del Estado el Congreso del Estado el Congreso del Estado me parece que lo hizo con una finalidad política cuando establece dos cosas primero la municipalización de Villa de Pozos y segundo el cambio del calendario electoral lo comentamos en este espacio porque movieron el calendario electoral porque querían meter el tema de la elección de Villa de Pozos dentro del proceso que transcurrió el 2 de junio ok no sucede se termina la suspensión dicen es una tarea pendiente ya nos vamos porque se van en septiembre y entonces hay que acabar con la tarea pendiente porque además fue una promesa fue un compromiso etcétera ¿qué hacemos? pues saquen del cajón lo que tengamos y vamos a probarlo como podamos eso fue lo que hicieron me pareció increíble que en la sesión de votación no hubiera un solo diputado que dijera oigan a lo mejor vamos a votar a favor pero vamos a revisar los tiempos que habíamos puesto porque ya no coinciden ya están disfasados no lo hubo hasta después de la votación es decir primero se aprobó el decreto como estaba y luego vino la reserva por parte del diputado José Luis Francaz pero ya aprobado la reserva no aplica ya aprobado ahora ¿qué tiene que hacer el Congreso del Estado? porque aquí aquí es también muy importante si hemos hablado de controversias constitucionales hablamos de un amparo en curso pero el Congreso del Estado yo lo publiqué justamente el martes en mi cuenta de Twitter ¿cuándo va a sesionar el Congreso para componer todas estas fallas? porque el artículo 19 transitorio del decreto dice el Congreso del Estado tendrá facultades para dictar las normas interpretativas y aclaratorias al presente decreto que resulten necesarias para su adecuada aplicación y vigencia por lo tanto me parece que si el martes el presidente municipal expresa dudas respecto de cómo debe de operar el municipio en la capital pues el miércoles ayer tendría que estar el Congreso del Estado ya convocando a sesión para efecto de resolver esas dudas y no esperarse a ver a cuándo porque ahorita tenemos usuarios de servicios personas con licencias detenidas trámites que no se pueden realizar créditos interrumpidos para la compra de viviendas que pueden ser revocados por las instituciones bancarias y con un gran perjuicio a la ciudadanía ese es otro tema que también ayer nos ponían sobre la mesa cuando platicábamos con el alcalde nos decían las instituciones bancarias otorgaron un crédito para que compres una casa en la capital potosina si todavía no lo has ejercido porque estabas justo en ese proceso incluso el infonavit ¿qué va a pasar? porque resulta que la casa que estás comprando ya no está en la capital está en otro lugar que no estableciste en los procedimientos para tramitar el crédito puede suspenderse la línea de crédito puede suspenderse la línea de crédito licenciado quiero quedarme con dos cuestiones primero pues lo que nos has dicho hay muchas áreas de oportunidad muchos puntos endebles parece que la tarea no se hizo completa por parte de los diputados que otra vez otra vez nos quedan a deber en segundo lugar pues que vamos en contra de la tendencia nacional mundial etcétera al estar fragmentando estos territorios pero el tercero y te lo pregunto ¿crees que esto se vaya a caer en procedimientos judiciales? pues mira yo no sé si vaya a haber procedimientos judiciales lo que sí creo es que si los hay se cae porque tiene con qué porque hay con qué exactamente no sé si vaya a haber pero si los hay ¿quiénes podrían interponerlos además del ayuntamiento de la capital? ahí hay todo un tema que es muy interesante analizar ¿puede promover una controversia constitucional el ayuntamiento de la capital? lo puede hacer ¿puede en particulares promover amparos en contra del decreto? aquí hay un punto muy fino muy interesante cuando se promovió el amparo que está en curso fue en ejercicio de un interés legítimo es decir soy ciudadano vivo en el municipio de San Luis Potosí este que le quiten un pedazo me afecta ese es un tema de discusión de interés legítimo pero resulta que si ahorita yo voy al ayuntamiento y quiero que hacer un trámite y me lo niegan yo puedo promover un amparo contra la omisión del ayuntamiento es decir no contra el congreso porque el congreso me va a decir hay un artículo quinto transitorio que dice que te van a prestar el servicio no yo promuevo el amparo por la omisión del ayuntamiento el ayuntamiento me va a contestar un informe diciendo es que de acuerdo a estas disposiciones del decreto yo no estoy obligado yo podré ampliar mi demanda de amparo y en todo caso el juez decir ayuntamiento el decreto está bien tú tienes que prestar los servicios con las consecuentes responsabilidades que podría tener el ayuntamiento por el incumplimiento o bien decir el decreto efectivamente está mal no es lo suficientemente claro y se cae el decreto entonces esto pudiera representar un conflicto judicial de enorme magnitud pero creo que la conclusión que debe de haber es que no es culpa ni de los habitantes de San Luis Potosí ni de los habitantes de Villa de Pozos que los habitantes de Villa de Pozos tienen su derecho legítimo de aspirar a una reivindicación histórica para que se les reconstituya como municipio estoy totalmente de acuerdo que los habitantes de la capital podrán no estar de acuerdo con esto también pero ninguno de los dos tiene que resentir que en este conflicto podría el Congreso del Estado enmendar esto sí claro lo puede enmendar porque no puede ser que lo resientan los ciudadanos los usuarios de los servicios los receptores de los servicios además sabes que me parece un gran engaño por parte del Congreso del Estado que el principal argumento en la exposición de motivos justamente de la iniciativa como tal era que le iban a reconocer a la gente de Villa de Pozos su derecho a elegir a sus autoridades pero ahora le estás diciendo que lo va a gobernar un consejo tres años que van a nombrar los diputados locales no que lo va a elegir la población es decir por lo menos le estarías negando ese derecho que te dio pie a buscar la municipalización se los estarías negando por tres años si no llamas a la elección eso sería justamente en ese sentido va el artículo que publico yo el día de hoy porque estaríamos hablando de un fraude al principio democrático pero además y ahí lo dejo consejo designado por esta legislatura y no por la siguiente porque es esta legislatura en el ocaso de su final licenciado Jorge Chizal gracias por estar con nosotros al contrario muy buenos días